¿Qué misiones tengo? A ver mi amor. Destruye llamas inflables en gasoñeros. Llamas que bailan. La llama baila. Golpea distintas ventas con un arpón. Daño con este. No creo que estas son las últimas dos que me quedan morazgos. Aquellas de Mike Yankee. Con subir hongos. Mira esa, tengo que colocar una cámara. Que han vestido las cosas, vestido las 30 minutos. Eh, ¿os puedes hablar de la playita no? Ya. ¿Y por qué mejor no lo buscáis por internet para ver de dónde tenéis que ir exactamente? Sí, pero ahí lo buscó. Ah, ya. Y sale que está delante de la casa. Delante de la casa. Sí, señoras. Sí, señoras. Estuve aquí con el, con cuál, eh, otra vez. Ah, ya me voy a ver que te iba a romper. Ah, sí, me voy a ver que te iba a romper. Ah, sí, con cuál construí tú? Eh, con el círculo. Ahí los colchones, mirá. Ah, no sé. Ahí, la veía, no? Ah, ya va, ya va. Ahí. 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 Dice, no, dice peligro. No me deja. Ah, entonces no, pues usted ya no, no tenía ahí disponible. Sí. Sí, es que tú ya, ¿qué nivel harí? Me robé su tina Mira, aquí hay un escudo, chicos Para el caballero Ahí se me estorba Ahí la escalera Mira, tiene una pelota, papá Yo quiero una pistola ¿Aquí hay una pistola? Bueno ¿Van a estar loquitos? ¿Nos robamos la hoja? Qué bueno que acá no tiene perro Mira, gasolina Ahí ¿Tienes cosita? ¿No? ¿Qué hay otra pistola? No, no le veí, no le veí Ahora se pone a Ligio Se pone a Ligio No, no le veí Ahora debemos matarlo No, estos dos son así De casi intensivos Ahí está Oh, Ligio Papá, ¿cómo te tenís miedo a ti mismo, por favor? Me dejó la metála al escudo Y ahí te dejó la metála ahí Toma Es que no me dijiste, pues Si me hubieras dicho no le pego Ay, ¿qué te he ido? Eh, ¿te acuerdas tan lejos? Creo que podréis curar los suavos, ¿no? Si No, me estoy curando Ya Yo creo que debemos partir, ¿o no? No nos pase lo mismo de nada Si, pues vamos, ¿no? Está viendo que no quiero nada más por sacar No, yo quiero ir de... De... No quiero conducir Sofás Ya me hagas esto, no me voy a cancelar eso No, no, no ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Claro! Es con la E, con la E ¿No lo estaba viendo? Sí, ya es con la E Es que no voy a que me pasara lo mismo delante ¡A ver! Sí. Se va a ganar algo con el coche. Sí, escucha, escucha, dispara. Estoy viendo a donde lo veo. Oye, ¿espará por la ventana? Sí, 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 sé. Yo estoy viendo a donde, po. Yo no sé a donde vienen, cómo le disparan. No sé a dónde vienen. No sé a dónde vienen. Allí, allá. Vamos a... a lo tier. Hay dos, ¿no? ¿Pregue el otro? Ah, tengo una cámara. ¿Le puedo echar con mi tiro? Sí. No me deja. ¿R2? No tiene R2. No tengo R2. Con el disparar. Ayuda a alguien, mira a alguien. Cuidado. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Mamá, papá fui yo, mamá. Vamos al auto, vamos al auto. Fui yo, fui yo. No, sí, se los puestos, mira. Se los puestos rojos arriba en el... En la brufa, ahí. Aparecen los puestos rojos arriba en el disparo. Ah, ya vi. Es acá. Pero parece que se están matando entre ellos. Las villas se mataron. Las manos se mataron. No. Los Ramelots te iban vuel, ¿cacharte? Hay un tipo volando por eso, ¿no? No, 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 era Por acá, para el cargue, ¿cacharte? Y… ¿por acá salimos por acá? Me voy a subir al nivel 7 Bueno En vez de abajo esos honditos te dan… 10 de escudo 10 de escudo 10 de escudo 10 de escudo Hay una intención de consumir cosas del suelo Olvida todo lo que te enseñaron Comer cosas del suelo Te voy a acompañar, yo te cubro Esos honguitos Las puedes consumir ¿Por qué no disparas? ¿O fuiste tú? ¿Lo viste? Debe ir para la carrera, yo creo El loco arrancó Parece Le dimos miedo, ella ¿Estamos justo en la zona? ¿Estamos justo en la zona? ¿Estamos justo en la zona? Ay, suyo Allá, mira, ahí dispara ¿Pedamos allá? ¿Allá? Sí Mmm... De hecho le he pegado con el... Estaba escondida allá la... La hembra ¿Ustedes está ahí? No sé... Estaba... Es que... Como que se ocultó entre los árboles y ahí la perdí Tienes que arrancar por la tormenta porque yo creo que... Si hay gente va a aparecer por acá para arrancarlo Uy... Papá No quiero morir, estoy muy joven Ya... Oye... ¿Le quedan 6 panchas? No... No, tranquilo, mira Estamos aquí Estamos en la zona aquí De aquí voy a aparcar a uno Para que nos avisan dónde está ¿Ves por allá, cachai? Armemos una casita porque ya se cerró el círculo De aquí ¿Rompemos esto o no? Si, no... Si... Queremos hacer un... Un... Un refugio para que... No los frías les fue venido Ahora ya me quedé sin materiales Hay que hacer las escaleras Esto no se va a... Esto no se va a... Ya la bataron ¿Faltan las escaleras? Si... Falta en vez de... Cuidado, yo voy a explotar Voy a explotar, 22 ¡Ah! Subí de nivel 8 Ya, está en la zona los otros Ojo Ya ¿Dónde me falta una... Que dice la escalera? Al medio, pues Al medio que tengamos para... ¿Acá? Si, pues mira Por los bordes Ah, por acá ¿Cachai? Ahí Tenemos una acá Una ahí ¿Cachai? Segundo piso Es que es el último equipo, Pancha Ahí está Que ganamos Ahí están, están esperando ¿De dónde? Estamos justo en vez de la turma Ahí, ya 75 Ya, ya lo vi, ya lo vi Ah, está bien Ahí va ¡Ay! ¡Ay! Joder, puta ¡Ay! ¡Que ando! ¿Cómo? Falta un medio Buena, le falta uno, le falta uno Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Arriba, arriba, eh, 54 59 Atrás del árbol Tiene otro medio, tiene otro Buena, macho Magna, seguísima 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 Ganamos Y para la cabeza Ok No había vuelto No había vuelto Qué magna No había vuelto No había vuelto No había vuelto No había vuelto Y para las más El ese es el